La catáfora es un elemento gramatical que se utiliza para referirse de manera previa a algún elemento lingüístico presente posterior de la oración. Consiste en la anticipación de una idea que se expresará más adelante. Por lo general, el elemento al cual hace referencia está o dentro de la misma oración o en la oración inmediatamente posterior, ya que de otro modo la conexión entre ambos elementos sería muy confusa. En gramática se considera que la catáfora es el recurso exactamente contrario a la anáfora. Suele considerarse un tipo de deixis. La deixis es la parte de la semántica relacionada con las palabras que sirven para indicar otros elementos. He puesto dos ejemplos. El primero sería, no te lo pienso volver a repetir, no entres con el perro a casa. El pronombre lo hace referencia a la oración posterior, no entres con el perro a casa. Y el segundo ejemplo sería, hoy me ha dicho esto, jamás te mentiría. Que el pronombre de íctico esto hace referencia a la frase jamás te mentiría.